Llegó la hora de soñar, reír, aprender y cantar con las historias que sólo ella sabe contar. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bienvenidos a Cuentos Infantiles con la Tía Botas! Jingle Bell Rock, este es el rock de la Navidad, mientras la nieve cae en la ciudad, todos bailan a este compás. Jingle Bell, Jingle Bell, van a empezar los cascabeles de Navidad, los venaditos los hacen sonar. ¡Al compás del rock! ¡Qué alegría! ¡Cómo brilla la nieve! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya no falta nada para celebrar la Nochebuena. Este es el penúltimo episodio de la historia de Navidad en Camelot, así que vamos a ponernos cómodos para poder disfrutar de lo que pasa ahora. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Entonces, que empiece el cuento! Navidad en Camelot Escrito por Mary Pop Osborne Capítulo 12 Fuego contra Fuego Los verdaderos guardianes del caldero se arrastraron pesadamente hacia Annie y Jack, bramando y echando llamaradas azules por la boca. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. Estamos atrapados. Tengo una idea. Tomemos el agua. ¿Qué? ¿No es el agua de la memoria y la imaginación? Si la tomamos, tal vez podamos imaginar cómo escapar. ¡Estás loca! Los guardianes seguían avanzando y lanzando más fuego azul, llenando el aire con su olor a pesquoso. Bueno, está bien. Intentémoslo. Annie tomó un poco de agua y luego le pasó la copa de plata a su hermano. A Jack le temblaban las manos. Lentamente bebió un sorbo. El agua tenía un sabor agridulce y a la vez picante. Jack le devolvió la copa a su hermana. Ahora imaginemos que estamos a salvo, dijo Annie. Jack cerró los ojos, tratando de imaginar que estaba a salvo. De pronto, en su mente, apareció la imagen de los cuatro guardianes retrocediendo hacia las puertas. ¡Muy bien! ¿Ya estás listo para pelear? Preguntó Annie. Jack abrió los ojos. ¿Peliar? ¿Con quién? Preguntó. Annie dejó la copa en el suelo. ¡Ahora! De repente, Jack sintió como si un poderoso rayo lo atravesara. Sus miedos desaparecieron y su alma se llenó de fuerza y valentía. Sin pensarlo, él y Annie se abalanzaron hacia la leña que ardía bajo el caldero. Agarraron dos ramas largas y firmes y las levantaron en el aire. Las ramas resplandecían como temerarias espadas de luz violeta. ¡Aaah! Gritaron Annie y Jack a la vez. Los cuatro guardianes bramaron con más fuerza que antes y empezaron a lanzar enormes bolas de fuego azul por la boca y los agujeros de la nariz. Con sus armas ardientes, Annie y Jack arremetieron contra los monstruos. Pelearon fuego contra fuego, llama azul contra llama violeta. ¡Atrás! ¡Atrás! La fuerza y furia de Jack crecía y crecía con cada golpe y grito que daba. ¡Atrás! ¡Atrás! Agitando las ramas encendidas, él y Annie hicieron retroceder a los guardianes contra la pared. Las llamas azules de las horribles criaturas fueron debilitándose más y más. Como un tanque que se ha quedado sin gasolina. Finalmente, cada uno de los guardianes terminó esfumándose detrás de la puerta por la que habían salido. Para evitar que los monstruos regresaran, Annie y Jack dejaron ramas encendidas delante de cada una de las puertas. Luego, ambos se sacudieron las manos. ¡Listo! ¡Vámonos! Dijo Annie despreocupada. Cuidadosamente, Annie llenó la copa de plata con agua del caldero. Después, ella y Jack atravesaron la estrecha grieta y a paso rápido salieron de la cueva de cristal. Afuera brillaba el sol. La llave de cristal seguía en la cerradura. Muy relajado, Jack cerró la puerta y le dio la llave a su hermana. Luego, se le aflojaron las rodillas y se desplomó sobre el suelo. Capítulo 13. Sus caballos los esperan. ¡No puedo creer lo que acaba de pasar! ¿Qué es lo que no puedes creer? Respondió Annie con la copa de plata en la mano. Jack se rió y sacudió la cabeza. ¡Es que no creo nada de lo que pasó! ¡Fue genial, ¿no? Jack se acomodó los lentes y se quedó mirando a su hermana. ¡Pero qué pasó ahí dentro! ¡En serio! ¿Qué pasó? Imaginé que luchábamos contra los guardianes, con nuestras espadas en llamas. ¿Y tú qué imaginaste? Pues, yo imaginé que los guardianes escapaban por donde habían llegado. ¿Ves? A los doce nos cumplió lo que pedimos. De pronto, en el interior de la cueva se oyó un alarido furioso. ¡Ay! Será mejor que nos vayamos de aquí. Los dos descendieron por entre las rocas de la ladera, hacia el matorral. Annie se movía cuidadosamente para no volcar el agua de la copa. Al llegar al matorral, Jack sacó la brújula de Sir Percival. Si para llegar hasta acá fuimos al oeste, para regresar tendremos que ir hacia el este. Así que, es por allá. Al internarse en el matorral, Jack se puso delante de su hermana para quitarle las ramas del camino. Callados, avanzaron con paso firme por entre los árboles y los arbustos, alejándose más y más de los guardianes de la cueva. Más adelante, oyeron una melodía que venía de lejos. Siguiendo el sonido de la música, encontraron de nuevo el claro del bosque. Los bailarines alados todavía estaban allí, danzando en su ronda mágica. Jack sintió que el corazón se le salía del pecho. Tenía ganas de unirse a ellos, pero sabía que si lo hacía, nunca escaparía de la danza. ¡Mira! ¡Los caballeros se despertaron! ¡Sir Lancelot! ¡Sir Galahad y Sir Percival! ¡Hola! Los tres caballeros se sostenían apoyados en las espaldas. ¡Adivinen qué pasó! ¡Lo conseguimos! Los caballeros caminaron temblorosamente hacia Jack y Annie. Aún se les veía muy cansados, pero al menos, les había vuelto el color a la cara. ¡Tenemos el agua de la memoria y la imaginación! Dijo Jack, alzando la copa de plata. Los caballeros sonrieron. ¡Ahora solo nos queda llevarla a Camelot! Dijo Annie. ¡Nosotros queremos ayudarlos! Dijo Sir Lancelot. ¡Pero parece que hemos perdido nuestros caballos! ¡No, no es así! ¡Sus caballos están esperándolos! ¡Están al otro lado de la colina! Explicó Jack. Annie y Jack se pusieron delante de los caballeros para guiarlos mientras subían por la colina. En el camino, Jack encontró la capa roja y la levantó del suelo. Al descender a la pradera, encontraron a los tres caballos. Al ver a los caballeros, los caballos relincharon y galoparon hacia sus anos. Mientras Sir Lancelot acariciaba la larga melena del caballo negro, miró a los dos niños. ¡Ustedes pueden regresar a Camelot conmigo! ¡Muchas gracias! Jack se abotonó la capa al cuello y Sir Lancelot los ayudó a subirse a su caballo antes de subirse él. Annie se sentó detrás de Sir Lancelot. Se agarró de él con la mano derecha. En la mano izquierda, llevaba obviamente la copa de plata. ¿Podrás llevar el agua sin que se te derrame? Preguntó Jack preocupado. ¡Lo intentaré! Contestó Annie. Sir Galahad montó el caballo marrón y Sir Percival el caballo gris. Después, los tres caballeros emprendieron el camino por la pradera. ¡Ten cuidado! Le dijo Jack a su hermana. ¡El agua no se ha derramado! ¡No te preocupes! Respondió Annie. Al llegar a la puerta de hierro, los caballeros desenvainaron sus espadas. ¡Abran la puerta! ¡En el nombre del rey Arturo de Camelot! Exclamó Sir Lancelot. Aunque todavía estaba ronco, habló con una fortaleza sorprendente. La puerta de hierro se abrió lentamente. De inmediato, Sir Lancelot sacudió las riendas de su caballo. Los guardias vigilaban en silencio mientras los caballeros pasaban a su lado para subir al puente. Los tres caballos avanzaron en hileras sobre los tablones de madera. Una vez más, Jack quedó asombrado ante la diferencia de ese mundo y el otro mundo. Ya había oscurecido. Y estaba muy frío y nublado. El viento cortante sacudía la capa de aquí para allá. Cuando los caballos bajaron del puente, empezaron a relinchar con fuerza. ¡Oh! Sobre una roca, en medio de un remolino de niebla, estaba el ciervo blanco. Capítulo 14. El regreso. Los tres caballeros maravillados se quedaron contemplando el ciervo. ¡Vamos! ¡Toma esto! Le dijo Annie a Jack. Le dio la copa de plata. Se bajó del caballo de Sir Lancelot y corrió hacia el ciervo blanco. ¡Gracias por venir a buscarnos! Dijo Annie abrazándose al cuello del animal. Los tres caballeros miraron a Jack. Este ciervo blanco nos trajo hasta aquí. ¿Ustedes son magos? Preguntó Sir Percival en voz baja. No, solo somos dos niños. El mago es él, respondió Jack, señalando al ciervo. Llegamos desde Camelot hasta aquí sin tardar un segundo. Creo que ha venido a llevarnos de regreso. Entonces deben ir con él, dijo Sir Lancelot. Así tendrán un viaje mucho más rápido, se lo aseguro. El caballero sostuvo la copa de plata mientras Jack se bajaba del caballo. Luego, Jack agarró la copa y con mucho cuidado subió al lomo del ciervo y se sentó detrás de Annie. Mientras el animal se ponía de pie, Jack sostuvo la copa con las dos manos. Díganle al rey Arturo que estaremos en Camelot antes de que llegue el año nuevo, dijo Sir Lancelot. Adiós, Annie. Adiós, Jack, dijo Sir Galahad. Que tengan buena suerte, agregó Sir Percival. Les deseo lo mismo a ustedes, contestó Annie. Los caballeros hicieron una reverencia solemne. El ciervo lanzó una bocanada de aire helado y empezó a bajar por la ladera de la montaña. Al llegar al pie de la montaña, una vez más, partió veloz como un cometa blanco. La capa roja se agitaba detrás de Annie y de Jack, manteniendo los abrigados ya a salvo. El ciervo avanzó como un rayo por los campos. Dejó atrás establos silenciosos, chozas con techo de paja y rebaños de ovejas y cabras dormidas sobre el pasto. Saltó sobre arroyos congelados, murallones de piedra e hileras de arbustos. Bajo el cielo estrellado, el ciervo blanco avanzó hasta que llegaron a las tierras sombrías del castillo de Camelot. El animal atravesó por el pasto congelado de las afueras del castillo y se detuvo cerca de la arboleda, debajo de la casa del árbol. Después se sentó sobre el pasto para que Annie y Jack pudieran bajarse. Milagrosamente, la copa de plata aún estaba llena de agua. No se había derramado ni una sola gota. Va a ser mejor que dejemos la capa aquí. Podría pisarla y caerme. Comentó Jack. Con cuidado dejó la copa en el suelo. Annie lo ayudó a desabotonarse la capa roja de terciopelo. Luego, ella la acomodó sobre el lomo del ciervo blanco. Así estarás más abrigado y a salvo, le dijo al animal. Gracias por todo. Adiós. Con ojos misteriosos, el ciervo contempló a los niños. Movió la cabeza, se volteó y después desapareció en medio de la oscuridad. Jack levantó la copa. ¡Vamos! Y empezaron a caminar a paso rápido por las afueras del castillo. Juntos cruzaron el puente levadizo hacia el interior del castillo. Y abrieron las enormes puertas del salón. El gran salón estaba como Annie y Jack lo habían dejado. A media luz y frío como el hielo. El rey Arturo, la reina Ginebra, los caballeros de la mesa redonda y Morgana Le Fay, aún seguían quietos como estatuas. ¿Y ahora qué hacemos? Tratemos de tirarles una gota de agua a cada uno. A ver, primero a Morgana. Casi sin respirar y sin quitar los ojos de la copa, Jack caminó con cuidado hacia la mesa redonda. Pero de repente, se pisó el cordón del zapato y... tropezó. ¡Cuidado! Gritó Annie. Jack intentó recuperar el equilibrio, pero... fue inútil. Cuando se cayó al piso, la copa se le resbaló de las manos. ¡Ay! Ya estamos a solo un capítulo de saber cómo termina Navidad en Camelot. Hacemos una pausa y regresamos con las preguntas. ¿Sabes qué me gustaría? Invitarte a visitar mi página web, latiabotas.com. Allí encontrarás los enlaces directos a mis redes sociales, a mis videos educativos en YouTube, escuchar todas mis canciones en Spotify, comprar la versión e-book de los cuentos de los amigos del mar, así como la versión bilingüe de Orlando el Pulpo en libro físico. Te espero en latiabotas.com. La verdad que esta historia está cada vez más interesante. Vamos a ver si entendiste este episodio. Pregunta número uno. ¿Recuerdas qué hicieron Annie y Jack para librarse de los monstruos que se aparecieron cuando llenaron la copa con el agua de la memoria y la imaginación? ¡Muy bien! Tomaron el agua de la copa e imaginaron que los monstruos se alejaban y eso fue lo que ocurrió. Pregunta número dos. Cuando salieron de aquel lugar, se encontraron nuevamente con los caballeros de Camelot, quienes de hecho ya se veían mejor, pero un poco perdidos y preocupados porque no encontraban sus caballos. ¿Realmente los perdieron o qué pasó? Los caballos estaban ahí esperándolos, por eso Jack los ayudó y les dijo dónde estaba. Así es. Pregunta número tres. ¿Recuerdas de qué colores son los caballos de los tres caballeros de Camelot? ¡Escuché bien! Uno era marrón, el otro gris y el otro negro. ¡Perfecto! Vamos con la pregunta número cuatro. Cuando todos marchaban ya de regreso a Camelot, ¿quién se apareció en el camino de color blanco? ¡Eso es! ¡El ciervo! Y en él se fueron Annie y Jack. Pregunta número cinco. Cuando Annie y Jack llegaron a Camelot, ¿qué pensaban hacer con el agua de la memoria y la imaginación? Ajá, echar una gota a cada uno de los caballeros y a Morgana, ¿no? Para que todos vuelvan a la normalidad, a la vida. Última pregunta. ¿Y el agua alcanzó para todos? ¿Se la echaron a cada persona en Camelot? No, porque Jack, luego de cuidarse tanto, tropezó y perdieron el agua. ¿Y ahora cómo se arreglará Camelot? No te pierdas el final de la historia. Solo tienes que darle clic al episodio 7 para terminar con Navidad en Camelot. Y vamos a despedir este episodio con uno de tus villancicos favoritos. Porque también aquí en el podcast está la historia de Rodolfo el Reno. Solo búscalo. Así que nos despedimos con Rodolfo el Reno. ¡Feliz Navidad! Les dejo un gran beso. ¡Chao, chao! Hoy quisiera contarles la historia de un reno, al que nadie quería por ser tan feo. Ni siquiera él mismo imaginó lo que un día le pasó. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como un tomate y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero en Navidad llegó Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento Toda burla se acabó ¡Wow! ¡Qué roja es su nariz! ¡Sí! ¡Pero mira! ¡Santa Claus me eligió! ¡Qué suerte! Pero Navidad llegó Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz ¡Is! ¡Is! Girando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó toda burla se acabó toda burla se acabó ¡Acabas de escuchar cuentos infantiles con la tía Botas! ¡Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando de muchas historias para soñar despierto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!